hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar cambiando los emojis para todo el sistema operativo de ios y para que ellos tenemos que instalar una aplicación vamos a estar ingresando acá a safari al enlace que te voy a dejar en la descripción de este vídeo que cuando fue grabado va la versión 1.10.5 si cuando tú lo vas a descargar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti fíjate el archivo que aparece allí el punto ipa es es el que tenemos que estar bajando así que lo vamos a estar allí presionando esperamos a que aparezca este mensaje le vamos a dar acá en descargar luego vamos abajo ya la flechita donde aparece la dirección para estar ingresando acá a las descargas de safari y ahí lo vamos a tener y cuando vamos a ingresar a él si es que tu equipo se encuentra en alguna de estas versiones de ios ya sabes que puedes estar instalando directamente en tu dispositivo sin la necesidad de un computador gracias a la herramienta de troll store basta que toques arriba a la derecha en el botón de compartir eliges acá a troll store y luego simplemente le das acá en el botón de instalar esperas allí a que finalice y ya se habrá instalado ahora si es que tú no estás en una de las versiones compatibles con troll store lo que tienes que hacer ahora es estar ingresando a tu computador y estar descargando el mismo archivo punto y para que bajamos recién en el dispositivo una vez que lo tengamos allí descargado tienes que estarlo instalando en el dispositivo ya sea con la herramienta de alstor también puedes estar ocupando la de 3 youtube y también puedes estar utilizando lo de side lovely estos tres tutoriales completos van a estar en la descripción de este vídeo yo voy a estar ocupando este último recuerda que tienes que tener la última versión de itunes instalada en el dispositivo pero no tiene que ser la de la tienda de microsoft pinchando en estos enlaces vas a estar bajando la versión que necesitas escoge si va a ser tanto para windows o mac os una vez que lo tenga ya instalada la herramienta en tu computador tienes que conectar el dispositivo al computador esperamos acá que termine de cargar side lovely y ahí lo vamos a tener ahora simplemente tienes que arrastrar el archivo punto y para fíjate acá como yo tengo configurada esta herramienta ahora simplemente tengo que venir a colocar mi apple id y presionando acá en el botón de estar tocando acá las flechitas se va a desplegar esta ventana donde va a estar mostrando todo el progreso de la instalación de esta ipa esperamos a que aparezca acá al final el mensaje del dan una vez que lo tengamos ahí va a estar recuerda que si te encuentras en ios 16 lo que tienes que estar haciendo ahora antes de abrir la aplicación es estar activando el modo de desarrollador para que veas cómo hacerlo te voy a estar dejando también este tutorial que es muy breve en la descripción de este vídeo una vez que estemos de regreso a nuestro dispositivo vamos a ingresar acá a las configuraciones de ios y tenemos que estar bajando hasta donde aparece acá en general vamos al final donde dice en administrador de dispositivos y ahí va a estar el correo con el que recién instalamos la aplicación a través de site donde y acá estando conectado ya sea a los datos móviles o al wifi vamos a presionar acá en el botón de confiar le damos acá otra vez en confiar y ahora podemos regresar a nuestra pantalla de inicio y estar abriendo esta aplicación así que ahora podemos acceder a ella con toda libertad ahí lo vamos a estar teniendo una vez que hayamos ingresado lo que te aparece acá en esta primera parte son estas tipografías que con sólo están las tocando vas a cambiar el tipo de letra en todo el sistema operativo ios y en este tutorial te muestro más a fondo cómo es que todo esto funciona sin ningún tipo de error ahora dónde nos vamos a dirigir nosotros a la última parte al final donde dice el discovery donde está la estrella lo vamos a estar allí presionando y vamos a ir al segundo colaborador de esta herramienta que es pum smart fíjate que aparece ahí en su cuenta de twitter y también aparece un acceso y que dice emoji library que es la biblioteca de los emojis y vamos a estar tocando ese botón y se va a abrir automáticamente este github donde tienes que simplemente estar allí bajando y te muestra ahí todas las tipografías que están disponibles fíjate porque aparece ahí destacado el nombre de cada una de ellas ahí tú puedes encontrar las de google las de facebook las de windows 11 también puedes encontrar las de samsung one ui las de twitter las de whatsapp y ahí aparece las tipografías que tienen también en el nombre el hd es porque trae los iconos en una mayor resolución luego acá aparece todo el registro de cambio que se ha realizado durante este tiempo y aquí los vas a tener son los archivos punto ttc cualquiera de estas tipografías que puedes estar allí ocupando voy a estar instalando ahora las windows 11 que se llama flow en tu y flat que pesa 40 megas así que tienes que estar ahí tocando en el enlace esperas a que aparezca este mensaje de descarga le das allí en descargar vamos abajo allí a la flechita presionamos acá en las descargas de safari y esperamos a que termine de bajar este archivo una vez que lo haya hecho lo que tenemos que hacer a continuación es estar regresando a la aplicación con la cual administramos las tipografías vamos a ingresar allí nuevamente y ahora tenemos que estar yendo ahí abajo donde aparece el castan con el signo más lo vamos a estar presionando y fíjate que acá hay dos opciones en la opción del custom font vas a estar encontrando cómo poder cambiar el tipo de letra en la hora en la pantalla de bloqueo y ese va a ser un tutorial que te voy a dejar también en la descripción de este vídeo ahora tenemos que estar yendo acá en el custom emoji y ahora tienes que presionar acá en el botón de importar la tipografía de moji y ahí la vas a estar encontrando bueno ahí están los archivos recientes también puedes tocar abajo y a la derecha y estar explorando para ver si que a ti se descargó acá en el icloud drive o dentro de las carpetas de tu mismo iphone en mi caso lo voy a estar seleccionando acá desde los recientes ahí está primero en la lista flow en tu y flat vamos a estarlo tocando dice que ya lo ha importado ahora simplemente lo tocamos acá en el botón para que se apliquen los emojis ahí en el teclado y ser running tiene que estar esperando a que termine la barra de progreso una vez que lo haga vas a estar recibiendo este mensaje que es sumamente importante porque es la confirmación que la importación se ha realizado de manera satisfactoria tocamos acá en el botón de dismiss y fíjate que abajo aparecen dos acciones la primera es para estar administrando las tipografías que se han importado ahí te va a estar apareciendo aparece ahí claramente el icono para estarlo eliminando cosa que no vamos a hacer ahora simplemente tiramos hacia abajo la tarjeta y tenemos que darle por último ahí en el botón de restar springboard para que se haga un reinicio rápido un resping en nuestro dispositivo y una vez que hayamos vuelto lo que vamos a hacer a continuación es estar viniendo a cualquier sector de ios donde utilicemos el teclado vamos a venir acá rápido simplemente al buscador tocamos ahí abajo en el icono de los espos y ahí lo vas a tener fíjate nada más como están luciendo ya tienes acá los de windows 11 de una manera muy simple se han cargado cada uno de estos emojis tú lo vas a estar visualizando en todo el sistema operativo de tu dispositivo obviamente cuando tú los envíes tus contactos no los van a estar recibiendo con este formato pero cuando tú los veas en cualquier en cualquier aplicación en cualquier rincón de ios vas a estar teniendo los que tú hayas escogido y de esta forma ya puedes estar disfrutando de otra manera lo que es tu aburrido ios ahora si es que quieres regresar a los emojis tradicionales lo único que tiene que estar haciendo es volver acá al gestor de tus tipografías una vez que hayas ingresado vas abajo donde dice en custom en el signo más vas en el custom emoji y acá donde administra las fuentes que se han importado tienes que darle acá en el botón de eliminar o arriba a la derecha para estar removiendo todas y luego lo que tienes que realizar es simplemente el respiro en este reinicio rápido y esperar ahora a que vuelva a tu dispositivo y una vez que hayamos vuelto vamos a venir ahora a comprobar si es que efectivamente han desaparecido activamos acá los emojis y ahí están ya has vuelto todo allí a la normalidad en caso que a ti no te aparezcan de esta forma lo que tienes que realizar es estar apagando el dispositivo y estarlo encendiendo otra vez va a hacerle un reinicio rápido y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao Gracias por ver el video.